¡Toma! ¡Lágrima de gas! ¡Sí! ¡Tenemos una lagrimita, Don Nacho! A mí sabes lo que me pasa, a mí me pasa justo al contrario Me salen lágrimas por los gases Otra, otra lágrima Corrió por su mejilla, mientras ella me miraba Y me decía... Bueno, me voy a callar ¡Por el culo! ¡A ver! ¡Hostia, tío! ¡Ay! X, 110 Otra, otra vez no Z ¿Vale? Le vas a hacer esos rezos a tu puta madre ¡Ay! ¡Ay, Dios! Oye, vamos a aprovechar, vamos a coger un poquito de cuarzo Mundo, chiquito, esa serie que era para niños No, no, lo sigue siendo Nosotros, yo no he dicho, vamos ¡Lava, lava, lava! ¡Qué, qué, 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 ¡No!